...todo se puede superar y realmente lo ha logrado, se ha superado. Este es un producto que hace 20 años que se vende en el país y del cual se han fabricado más de 700.000 unidades. Es un producto global, un producto que al ser global tiene inversión de todo el mundo para lograr que se pueda vender de igual forma. Bueno, aquí, como en Estados Unidos o como en Asia, solo hay tres plantas en el mundo que fabrican este producto y una está acá en Argentina y se vende en 180 países, el mismo producto en 180 países. Eso quiere decir que la alta calidad, el confort que tiene es realmente para los mercados más insinuficientes. Esta nueva unidad o este nuevo modelo se destaca por algunos cambios estéticos, pero fundamentalmente por la gran tecnología que ha incorporado y por el gran confort. La insonorización interior es una de sus virtudes. Nosotros sabemos que el foro es basa fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias!